¡Alar! ¡Alar! Este artefacto parecía estar hecho para aquella extraña cerradura. Ahora la puerta podía abrirse. ¡Alar! 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 Malek, el gran guerrero Sarafan, me había encontrado con él en el pasado. Su espada y escudo parecían haberse extraviado. ¡Ebictus! 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 Dime, ¿dónde puedo encontrar a tu amo? Rápido. Moebius está... En la torre. Bien. Rápido. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El escudo perdido de Malek Odiaba tener que devolverle su dignidad Pero tenía que llevar esto a su monumento para poder seguir avanzando ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La espada de Malek pertenecía a su mano derecha. Por muy fastidiosa que fuese la tarea, la devolvería al lugar que le correspondía. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Curioso. Este artefacto unido con la reliquia que descubrí antes parecía formar un solo fragmento de un emblema más grande. Este pedazo estaba dotado con fuego elemental que aumentaba tanto mis poderes telequinéticos como los de la segadora. ¡Suscríbete al canal! 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 No en este momento. No pongas a prueba mi paciencia, Moedius. Moedius. ¿Qué has hecho con él? Está retenido. ¡Suscríbete al canal! 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 Los pilares de Nosgoth se veían prístinos en el horizonte. Al oeste encontraría la iluminación que Moebius creía que me faltaba.